Hola, ¿qué tal? Somos Luz y Guillermo Marín de Educayotl, ACE, y deseamos informarles que tenemos el libro 13 de agosto del 2021, en estos cinco siglos de colonización. Repensar la historia. Este es un texto, un ensayo que nos invita a la reflexión de lo que se ha escrito y se ha dicho sobre la caída de Tenochtitlán, y equivocadamente se dice la conquista de México. En 1521 no existía México, es hasta 1824, y realmente lo que sucedió fue una lucha fratricida entre los propios pueblos nahuas, capitaneada directamente por Malinche, y pues al frente de todo esto Hernán Cortés se pone en sus textos que él dice que es la verdadera historia. Sin embargo, en esta reflexión nosotros profundizamos sobre estos hechos que ocurrieron hace justamente 500 años, y que necesitamos aclarar perfectamente porque no es la conquista de México, la colonización de nuestra civilización comenzó el 13 de agosto de 1521 y sigue hasta nuestros días. Entonces es una visión crítica de este hecho histórico y de lo que ha sucedido estos cinco siglos. El libro tiene un costo de 250 pesos más 50 pesos de envío por correo certificado. Para mayores informes comunicarse al correo electrónico tigremarín arroba gmail punto com o al teléfono 951 158 0555. Muchas gracias.